El equipo encontró un funcionamiento fundamentalmente en el primer tiempo y en el segundo tiempo fue un partido de muchos contravolpes donde no sé cuántas situaciones de gol habremos generado aparte de muchísimas situaciones de gol que generamos en el primer tiempo. Mario, se notó en lo que fue el partido anterior en donde el gimnasio no pudo remarcar, no se pudo destacar el hombre que tenía contra el mar y termina igualando. Ahora de lo que fue en la primera a la segunda expulsión también gimnasia fue un manojo de nervio en donde por allí le costaba cerrar el partido más allá de esa falencia que tenía en esos metros finales. Sí, pero yo lo veía muy superior a gimnasia, 11 contra 11 éramos superiores en todo sentido. Fíjense que el primer tiempo prácticamente no nos llegaron al arco más allá de algún córner. Y entramos en la vorágine obviamente, el no definir entra en una vorágine de nerviosismo que uno desde afuera es muy difícil poder controlarlo porque los jugadores ven que hay espacio, ven que hay acciones de gol y el equipo ataca, llegábamos con 5 o 6 jugadores. Una jugada casi sufi me parece que eran 4 contra 2 y terminamos errando un gol que, bueno, en una situación normal tal vez tendría que haber sido 4 a 0 el partido. Pero vuelvo a insistir, el equipo tiene un orden defensivo que eso también hay que remarcarlo, los que juegan en la línea defensiva, Máfrezotti. Y después el equipo hace un desgaste en la recuperación de la pelota y lo que destaco por eso digo que hoy era un partido importante para ganar porque por cómo se habían dado los resultados. Después no me fijé cómo habían terminado, pero cómo se venían dando los resultados. Era un partido para sumar de a 3, para posicionarnos con 11 puntos. Y el nerviosismo de venir tantos empates, también en los mismos futbolistas, por más que nosotros charlemos e insistamos en una idea, después en el partido hay nerviosismo, hay un rival. No nos olvidemos que este rival viene a ganar 3 partidos consecutivos. Habíamos visto los videos con un equipo muy agresivo ofensivamente, donde hoy nosotros lo contrarrestamos. Me parece que lo que más destaco es el esfuerzo que hace el equipo, los 90 minutos y que siempre intenta buscar el arco rival y obviamente sí, es una realidad, el déficit de la finalización, que seguiremos trabajando, hablando. Bueno, fíjense, Selly hizo el gol más difícil porque el golazo que hizo fue impresionante, pero ya había intentado 3 veces meter la pelota ahí. Así que lo que valoro fundamentalmente el transcurso del partido, los primeros, por eso digo los primeros 35, 40 minutos y valoro que fuimos muy superiores al rival.